Amigos de Nación PIX, en medio de de la contingencia mental del partido Anteamérica León y ya prácticamente un mes de tres, les damos la bienvenida a este podcast de videojuegos, noche de videojuegos. Hoy queremos la verdad tener una noche muy tranquila de videojuegos con ustedes. Tenemos muchísimas noticias, está bueno el programa, de verdad, quédense porque va a ser muy muy interesante y nos acompañan, como lo dijo buen Luisillo, al cual le mandamos un fuerte abrazo hasta Puebla. Dos incomparables. En este caso, mi querida Etel, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches. Pues igual, sorprenden la contaminación. Por cierto, ayer salí como cuatro horas porque tenía que ir al dentista. Cuando regresé me empezó a salir sangre de la nariz. ¿Qué está pasando? Bueno, es que en realidad yo no salgo mucho y tengo muchos problemas con alergias, sobre todo al polvo, entonces pues creo que era bastante normal. Pero la verdad es que sí estoy muy preocupada por el nivel de contaminación que estamos viviendo en la Ciudad de México. Y pues, nada, no he salido de mi casa desde entonces. El programa hoy va a ser, encuentre cinco similitudes entre Raccoon City y la Ciudad de México. No, está muy pesado. Yo también, este, con abrir la ventana, hace rato que andamos ahí streameando, la garanta se me empezó a sacar, a sacar, a sacar. Entonces, si pueden evitar salir de sus casas, mucho mejor. Y alguien que tampoco espero que salga de sus casas hasta ahora, mi querido Jerry, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. Hola, ¿qué tal, amigos? Todos. Es el Luis, este, Arturo. Ay, también a Luis y a Charlie, le mandamos su saludo. También a Charlie, un abrazo ya a Luis, a donde estén. Bueno, pues, como dices, la contaminación muy pesada ahorita. Yo, desde hace un par de días, estuve diciendo que olía a humo, que olía a humo. Y el día siguiente ya empezaron las contingencias. Está fuerte. También tengo un poquito la garganta irritada, la verdad. Pero, pues, como que no me ha pegado tan fuerte. Sino aquí, como el deporte de alto riesgo o de alta intensidad, como hay calor, haremos pausa para hidratarnos, porque sí está, está bien violento esto. Pero bueno, pues, vamos a arrancarnos con los temas, porque yo, esta película, exactamente se cumple la semana que la vi. A esta hora les dije, compañeros, yo no voy a estar con ustedes, porque tengo muchísimas ganas de ver esta película. Premiere, todavía alcancé tarjetita que dieron de día uno. Yo tengo la teoría que se la querían clavar los del cine, porque fuimos tres personas, y las tres personas estrenamos, nos querían dar uno, y como que se hacían medio patos, y que en la sala, y que en la entrada. Entonces, lo importante es que las conseguimos en la tarjetita, pero sobre todo la película. Creo que vamos a hablar de Detective Pikachu, o Detective Pikachu. Ya pasó una semana, entonces, si no lo han visto, adelanten un poquito el podcast, para hablar un poquito de toda la película, los personajes, la historia, las animaciones, lo que nos gustó, lo que no nos gustó. Si puede haber una secuela, en fin. ¿Quién se quiere arrancar? Porque esto es como ustedes lo dijeron, y yo hasta me se enrojé. Este es mi Avengers Endgame. Entonces, equipo, los escucho. ¿Quién quiere arrancar su experiencia con Detective Pikachu? Pues yo creo que empiezas tú. Ah, perdón, perdón. No, no, como tú quieras. Dale, te dale. Sí, tienen que empezar ustedes, porque yo no la he visto. Te esperaremos un poco, amigo, pero con amor. Pues a mí igual me pasó eso de las... O sea, yo de plano no recibí tarjeta, y yo fui al día siguiente, el viernes 10 de mayo, porque mi mamá me dijo, quiero ir a ver Detective Pikachu. Entonces la llevé de 10 de mayo a ver Detective Pikachu, porque, o sea, realmente mi mamá y yo vivimos la era del Pokémon es diabólico, y cuando yo era niña y veía Pokémon conmigo, por suerte nunca me quemó mis juguetes, ni nada parecido como otras mamás que sí les quemaron a mis amigos sus juguetes y todo lo de Pokémon, porque era del diablo. Pero bueno, a mi mamá también le gusta mucho Pokémon y le gusta mucho Pikachu. Entonces la fuimos a ver también con mi hermana. Obvio, es una peli súper familiar. Entonces las tres, pues la disfrutamos muchísimo. La vi en inglés, entonces pues esperaba mucho como la actuación de voz de Ryan Reynolds, como Pikachu, y, o sea, me gustó muchísimo la película. Me reí, emocioné, sobre todo cuando salen las animaciones de los Pokémon iniciales, o sea, sale, cuando sale Bulbasaur, es como, oh Dios mío, oh Dios mío. Es hermoso. Está hermoso, se ve súper así bonito. No, o sea, me encantó la animación que le dieron a cada uno de los Pokémonos, pero bueno, especialmente a mí me emocionaba ver pues a Bulbasaur, a Charmander, a Squirtle. Obviamente, ¿qué expresiones está teniendo Pikachu? Otro de los Pokémonos principales es Psyduck. Entonces, también, o sea, estuvo muy divertido el personaje de Psyduck, o sea, es como yo lo recuerdo en el anime, ¿no? Este patito neurótico. Todo el tiempo tienen que estar como cuidando. La actriz principal también, no la conocía, la verdad, yo no la había visto en ninguna otra película o otra serie, no sé tú, Artur, pero yo no la conocía. La googleé después de la película y actúa en actividad paranormal, pero está mucho mejor esta película, la verdad. Y creo que va a salir en una serie de Netflix, ¿no? La de Society, creo, porque también como que la googleé y creo que que esta niña que se llama Catherine Newton va a salir en esta serie. Entonces, me gustó mucho su actriz, o sea, como que ella se me hizo muy cute, como muy ad hoc para el personaje. Y, pues, el protagonista, ¿cómo se llama el actor? Justice Smith. Tim, se llama Tim. ¿Tim? El sistema de vida real se llama Tim y es... También me gustó, o sea, creo que las actuaciones estuvieron bastante bien. La trama no, pues, no era nada del otro mundo, vaya, ¿no? O sea, ya sabíamos de qué iba la película. Y también algo que tenía mucha curiosidad es que en los trailers, si se acuerdan, ya habíamos visto que estaba Omar Chaparro. Ah, sí. Con un Charizard. Y dije, ok, ¿qué va a hacer en la película, no? ¿Cómo lo van a incluir? ¿Me va a dar cringe? Pero no, o sea, la verdad creo que su personaje estuvo bastante bien metido, o sea, lo hizo bien, no me dio cringe, me gustó, fue como... Hablaba, sí, como, 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 como mexicano, viviendo en Estados Unidos como cuatro meses. Pues, claro. Pues también porque tenía ahí algo ilegal, entonces... Como mexicano en Estados Unidos, Ah, no se crean el tema, no censuren, por favor, nadie. Entonces, pues a mí me encantó la película. No sé, creo que no tengo nada negativo que decir de la película, creo que cumplió totalmente mis expectativas. Y, pues no sé tú, Jerry, que no la has visto, ¿verdad? No, todavía no la he visto, pero quiero hacerle unas cuantas preguntas, pero creo que primero, para que Arturo nos dé sus impresiones, y ya luego les pregunto así como cosas muy específicas que me gustaría saber para, pues, aquellos que, que no la han visto o que no están tan, no les llama tanto Pokémon y a lo mejor con esas preguntitas podrían interesarse más. Pues miren, yo, a mí la película me encantó. Yo, yo tenía el pérdida del videojuego que le interesa a nuestro favor de prestárnoslo para hacer la, la reseña que está ahí en la página y desde ahí el humor de Pikachu se me hizo muy, 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 le da, le da una esencia propia a la película. Ese, ese humor tan característico, tan sarcástico, tan infantil, pero a la vez le hablas a varias audiencias, creo que es perfecto para el personaje, o sea, bien, la película se llama Detective Pikachu y a partir del momento en el cual aparece este personaje en, en pantalla, toda la película ya, ya, alrededor de él, entonces eso me gustó mucho, pero yo creo que hay dos cosas que toda me, o sea, creo que lo mejor de esta película es que por fin sientan bases de qué puedes hacer con Pokémon como franquicia, porque yo siento que ya las juegos principales están quedando muy monótonos, quitando a Pokémon GO que se cocina en su mundo aparte, siento que ya esta historia de que el niño o la niña que sale del pueblo a explorar diferentes regiones y a vencer gimnasios y convertirse en la campeona o el campeón de la liga o lo que sea Pokémon, creo que ya estaba un poco oxidado, me encantó que lograron ellos con trabajo, porque es trabajo final del día de diseñadores, de artistas, de ilustradores, es un mundo Pokémon, o sea, realmente los 10 minutos que puedes ver a lo mejor junto a esta ciudad, te sientes que esa ciudad vive, ves la cafetería temática, ves literal todos los puestos, las tiendas, cafés, restaurantes, yo la vi dos veces, una en español y una en inglés, me gustó mucho en español por el tema de que la voz del principal la hace Macías, que es el que hacía la voz de este Jesse, Jesse Mames, en la serie original, James Mames, es Jesse y James, entonces me encantó pues tener ese plus, y los chistes creo que no los bajaron tan mal, pero esa parte en la cual tú ves esta ciudad viva, como dice con los Pokémon caminando, con los Pokémon en la calle, a mí eso me voló la cabeza, por un minuto tienes ganas de vivir ahí y yo la segunda vez que vi la película me puse a hacer referencias, voy a encontrar referencias y encontré referencias bárbaras, desde, les digo, como nombres de los lugares, la universidad de tal cosa, el restaurante tal, los celulares igual tenían pequeñas referencias que vi de rojo y azul, entonces son pequeños detallitos que a mí me volvieron locos, yo quisiera vivir en esa ciudad tan mágica que construyeron, número uno y número dos, el tema de las bases que yo creo que va por ahí, Pokémon tiene que evolucionar, es una franquicia que tiene mucho potencial y ojalá que la sigan evolucionando, como lo dijiste Omar Chaparro creo que lo hizo bien, o sea, me dio gusto verlo y Jerry, tápate los oídos 30 segundos, si lo piensas, no te preocupes, si lo piensas bien en algún momento de la película Omar Chaparro se convierte en Charizard, ahí te la dejo, si lo piensas fríamente en algún momento se convierte en Charizard, entonces, para que, yo sí sentí celos de Omar Chaparro, yo quería ser Omar Chaparro, pero, pero bien, que no me gustó, me junto contigo, creo que la trama sí se vuelve un poquito lenta, arranca muy fuerte la película y creo que sí se va, se va alentando, vuelve a tener otro pico y se vuelve a alentar y eso como que siento que, oh, no me encantó, a lo mejor por la edad, creo que, creo que a lo mejor a un niño le llama más la atención y el tema de las batallas, para mí la mejor escena es justamente, o sea, la escena mejor lograda de la película, quitando este mundo mágico que me vuelve loco de ver, ver las calles llenas de Pokémon, es justamente como para Omar Chaparro, sin dar mayor spoiler, es una escena con muchos Pokémon y mucha, mucha acción, mucha, mucho ataque, mucha adrenalina, mucho combate, entonces, creo que le faltó un poquito más de sazón a las peleas en sí de la película, igual ahorita hay una escena donde está en un bosque muy grande, para no dar spoiler, y siento que después de ver, por ejemplo, lo que hicieron, lo que hace Disney con Avengers, que es más o menos ciencia ficción, visualmente, sí, creo que está, esa escena se pudo ver cada otro un poquito mejor, porque trae mucho efecto y siento que me quedé con ganas de más, siento que me pudieras dar más en esa escena, pero en general la película me gustó, seguramente va a haber una secuela, no tengo duda que esto va a haber una secuela, no sé cuál es el camino que tomen, porque, ya no voy a decir un spoiler, pero siento que al final, cierra la contundente de la película, o sea, si aquí se acaba The Pikachu, nos vamos por bien servido, ojalá que una secuela no se complique más, que agreguen más modelos de Pokémon, sé que es muy complicado darle una vida a cada Pokémon, o sea, tú ves a Mr. Mime con una personalidad, ves a Lickitung, ves a Pikachu, ves a Sid, dice que esa escena no te botó la risa. Sí, está increíble la escena de Mr. Mime. Madrísima, y es porque ni siquiera visualmente es que sea un trabajo brutal, no, es un buen trabajo de escritura, y el actor lo hace bien en esa escena, entonces, yo estoy muy emocionado, quiero ver más de esta serie, ojalá que también el juego llega a Switch en algún momento, creo que para que más personas lo jueguen, pero bueno, esas son mis impresiones, me explayé, pero pues tenía, tenía que hablar de esta película, estaba muy emocionado, y vayan a verla, si les gusta Pokémon, y aunque no les gusta Pokémon, yo también como hotel fui a verlo con mi señora madre, tiramos un boleto extra, y damos un boleto extra, y se río en algunas con otras escenas, entonces, pues, para toda la familia, vayan a verla, definitivamente, y ahora sí te regreso el balón, Jerry, cuéntanos un poquito qué dudas tenías, o qué nos querías comentar. Ok, pues van a hacer un par de preguntitas, para ver que, si me pueden dar un panorama, que a lo mejor, pues la gente que no, no la hemos visto, o que no están transmitidas en el mundo de Detective Pikachu, o de la película, pues puedan saber. Primero, bueno, se habla mucho del humor de la película, que está muy bien llevado, que es muy divertido, que Ryan, este, Ryan Reynolds lo hace muy bien, como Pikachu, el actor, Justice Smith también, que es muy divertido, pero, había leído varios comentarios que decían que, oh, salí llorando de la película, oh, estoy súper emotiva, si tiene partes emotivas, tiene partes que, y si las tiene, las tienen bien llevadas, porque es algo que no, no he oído como mucho, con nosotros, bueno, aquí en el grupo, pero que sí he leído, que he leído que también tiene partes muy bonitas, muy tiernas, y bueno, quería preguntarles primero que, que tan elaboradas están, si es que están, y si quedan bien en una película que es como más de comedia. ¿Vas tú o voy yo, Etel? Si quieres tú, Arthur, y luego yo, ahí comento algo. Es que yo creo que la emoción, conociendo nuestras personalidades, seguramente tú y yo nos emocionamos más, Etel, cuando vimos a una horda de bolas aparecer en pantalla, por lo que nos transmite, pues, primero el Pokémon, y segundo, el trabajo visual, es como que creo que nos emociona más este Switch, o esta, esta, el click que hace nuestra cabeza ver un Pokémon así, por poner un ejemplo, ¿no? que en algún momento, no sé, algo, algo de la historia nos haga sentir que, es que no quiero dar spoiler, pero que nuestros protagonistas están en peligro, por ejemplo, ¿no? Y que pues, eso nos cause como una emoción, no sé, que en la línea, ¿no? Entonces, yo creo que va por ahí más nuestro tema de emoción, pero no sé tú cómo lo viste. A mí siempre me ha, como puesto muy sensible, toda la historia de Mewtwo, Ok. Sobre todo porque, a mí me encantan como los animales, ¿no? Y entonces, Pokémon en este mundo, pues son como una especie de, como tus compañeros, como tus mascotas, ¿no? Entonces, a mí hubo ciertas escenas con Mewtwo que sí, me pusieron un poco triste, porque, piensan un poco como el paralelismo de lo que sucede con los animales hoy en día, cuando experimentan con ellos, o hacen este tipo de cosas. Entonces, sí me acuerdo que desde pequeña, la historia de Mewtwo siempre, siempre me sacaba una lagrimita, pero, digamos, eso es algo como súper personal. La verdad, yo no creo que la película haya tantos momentos emocionales, de hecho, o sea, a menos que seas, como dice Artur, ¿no? Ultra fan, siento que no alcanzo esos niveles en los que, no alcanzo esos niveles tipo Endgame, ¿sabes? De llanto incontrolable y todos llorando en la sala. Creo que no. No, la verdad yo no lo vi así. Ok, ok. Bueno, y otra pregunta que ya contestó parcialmente Arturo, era a la parte como de las batallas, ¿qué tan bien logradas están? ¿Sí te dan esa sensación de batallas Pokémon, o es un poquito más fantasiosa, o cómo vieron esa parte de la acción, ahora pasando como del drama a la acción? ¿Qué tal está la acción en la película? Pues, justo como dice Artur, y creo que también es algo que vi mucho en la comunidad, todos coinciden, o la gran mayoría, en que le faltan escenas de batallas Pokémon. creo que sí hay partes en las que a lo mejor se pudo haber añadido ese factor de manera bastante orgánica, y no sé por qué no lo hicieron, pero yo sí creo que en ese aspecto fallaron un poquito a lo mejor. Sí, o sea, yo creo que incluso el conflicto final, sin dar otra vez spoiler, creo que es convincente, o sea, la forma que se soluciona el problema, la compras, pero no tiene ese momento épico, como justamente la película animada, la que hablábamos hace como un mes de programa, que decían, no, la película animada, la primera donde sale justamente Mewtwo, esa batalla final, te eriza la piel, o sea, está muy bien lograda, y creo que ahí sí falta un poquito de, de, pues sí, de trabajo, le falta un poquito más de sensibilidad, pero también siento que ellos, a propósito, se enfocaban en otras cosas, como que quisieran usar lo menos el elemento de la batalla, para diferenciarse, o para transmitir otro mensaje, pero sí, ah, un par de, un par de buenos enfrentamientos Pokémon, a nadie le hace daño. Ok, y bueno, ya como, como, última pregunta es, ¿qué tal vieron la relación, de los Pokémones, con el mundo? O sea, no tanto como de, de Pikachu, de Psyduck, o de los Pokémones, como principales, sino como en estas escenas, donde los Pokémones, están caminando por, por la ciudad, ¿cómo, cómo sintieron eso? Se veía como, natural, este, a lo mejor se veía nada más, como que estaban desfilando, estaban teniendo, ahí, llevando sus propias vidas, ¿cómo, cómo sintieron esa parte? La relación de los Pokémones, con, con el mundo, que los rodea. O sea, si quieres, si quieres tú, Artur, va. Para mí, es lo mejor de la película, insisto, o sea, el que te presenten una ciudad, en el cual hay una existencia perfecta, o coexistencia, entre el ser humano, y el Pokémon, y además, como si te le están llenos de paralelismos, a mí me parece que es lo mejor, porque realmente, te dan ganas de tomarte un café con Jigglypuff, a las 10 de la noche, o sea, a ese nivel, está también lograda la película, te dan ganas de, vivir en esta ciudad, o por lo menos, yo cuando veía, las referencias en los póster, cuando veía, insisto, todas las tiendas, los comercios, letreros de que, ah, hay un incendio, los escuros están apagándolo, o sea, de verdad, te sumerge a este mundo, entonces, creo que eso es lo que, a mí me emocionó muchísimo, ver cómo la franquicia puede llegar a ese momento, y yo no dudo, o sea, que ojalá que tenga la vida para llegarlo, que en algún momento, si no ha salido un mundo abierto de Pokémon, ya regresando un poquito a videojuegos, es porque están esperando, a una experiencia inmersiva, yo, es mi punto de vista, que en algún momento, la realidad virtual, o aumentada, o sea, dependiendo del enfoque que le quieran dar, este, nos avienta en este mundo Pokémon, o sea, un Pokémon Go, en esteroides, es lo que yo creo que en algún momento, va a ser el mundo abierto de Pokémon, que tanto queremos, este, tener, ¿no? este, o sea, por eso me emocionó muchísimo esa parte, porque yo sí quiero que la franquicia vaya para allá, en la cual tú puedas seguir caminando, por aquí, en tu mundo real, o sea, en el mundo real, como conocemos nosotros, y de alguna forma, con algún dispositivo, con el celular, con lo que sea, esta experiencia, de que puedas conocer gente, por el gusto de Pokémon, ¿no? Entonces, insisto, es llevar Pokémon Go a otro nivel, ojalá que en algún momento pase, y si lo hacen, que lo sea con este, con este mundo tan bonito, y mágico, que es, que es Rime City, ¿no? O sea, yo a mí me encantó, imagínate, mañana que vas así al trabajo, te subas al Uber, al camión, en tu carro, y que te aparezca un liquidón al lado, y te, 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 te lama, no hay mentes, qué, qué padre estaría eso. Me lama y me haga parálisis. Ah, sobre eso. Los letras de liquidón, te causan parálisis, ¿eh? ¿Qué pasó? Sobre eso, yo, ya, para cerrar como esta, esta sección de Detective Pikachu, les quería preguntar, ah, bueno, te, te comentó Jerry, que en la película, normalmente los humanos tienen, en esa ciudad tienen compañeros Pokémon, ¿no? Como, ajá, pero nada más uno. Ajá, si ustedes pudieran elegir, eh, a su compañero Pokémon, ¿cuál les gustaría tener? ¿Solo uno? A mí, ajá, yo estoy, eh, elegiría entre un Arcanine, eh, o, un Alakazam, que son de mis Pokémon favoritos. ¿Arcanine sale en la película? No, sale Rollite, ¿no? Rollie. Ajá. Sí, sale, salen como perritos. Ah, me imagina, ¿verdad qué padre se vería con un modelo tipo Mr. Mime? A mí me gustaría tener un Alakazam, on Grow Alive, yo creo. No, yo creo que, o sea, yo cuando vi el, suena muy feo o raro lo que diga, pero cuando vi este tallo, este bulbo, en, en Bulbasaur, o sea, cuando vi, no inventes, es tan perfecto. Bulbasaur sería muy bonito. O sea, para mí Bulbasaur es, es mi Pokémon favorito, y verlo en la película me encantó. Y uno que ojalá que podamos ver en el futuro, y se lo comenté igual a mi primo, cuando fui a verla con él, fue este, fue Butterfree o Caterpie, creo que me hubiera gustado ver ese modelo de Caterpie, o sea, en escena, ah, creo que también me hubiera gustado mucho, pero entiendo que son como 700, este, diferentes, entonces, bueno, es complicado, pero entre Bulbasaur y Butterfree, creo que sería mi, mi hit. Y, y ya por último, también estará muy padre ver, porque nada más lo anuncian en un periódico, como que los, los restos, pero ver cómo lo traían a Mew, creo que será también muy, muy, este, interesante. Pues yo escogería, bueno, mi Pokémon favorito, que siempre ha sido Charmander, Charizard, para llegar allá, o mi otro Pokémon favorito, que es Gengar, no sé si salió Gengar ahí, Pokémon es fantástico, en la misma, en la misma secuencia, salen tanto Charizard como Gengar. ¿Sí? Ah, qué padre. Te más spoiler, pero sí, si la vas a ver, en la mitad de la película, salen los dos, y te va a encantar las animaciones de Gengar, ah, está padrísimo, como. Eso, cualquiera de esos dos, sería mi, mi, mi Pokémon compañero, Gengar o, o Charizard, porque me encanta Gengar, es como, de hecho, ni de Charizard tengo un muñeco, y de Gengar sí, igual en, en, ¿cómo se llama? En Pokémon GO, lo que jugué, mi Pokémon más fuerte era Gengar, entonces sí, es mi, es mi favorito, junto con Charizard. No, sí, vela, vela, hay una, escena central, lo más chaparro, ahí, ahí aparece, está padrísimo, no, sí, te va a gustar mucho, amigo. Pero bueno, ya, yo les propuse en el podcast, hablar hasta el 2096, este, este tema. Está padrísimo Pokémon, y Detective Pikachu, pero, ya nos tenemos que seguir con los demás temas del podcast, porque también tenemos diferentes noticias, muchísimos avisos, y nos vamos a arrancar. El primero, este, noticia, anuncio parroquial que tenemos el día de hoy, ya, saliendo un poquito de la película, es este lanzamiento de Rage 2, este videojuego, eh, anunciado por Betesda, si no me equivoco, fue en el E3, del año pasado, entonces, si alguien tiene un comentario, este, adelante del, del buen Rage. A ver, deja ver, porque no tengo idea. Bueno, yo lo que iba a comentar es, el primer Rage, eh, había gustado, entonces, muchos esperaban el, el nuevo Rage 2, la verdad, he de ser sincero, yo no soy tan fan de Rage, si soy fan de Betesda, pero, después de, de, Fallout 76, como que estaba un poquito, este, dudoso, dudoso ahí, y, bueno, sale, sale el nuevo juego, que es como una especie de, Ferris Person Shooter, anárquico, déjame ver, ¿cuándo salió esto? Salió el día, ¿no? 14 de mayo, sí, el 14, el 14, exactamente, pues bueno, es un, es un shooter frenético, me gusta la parte de los, de los coches, porque es, es la ayuda más como a la frenesí, los poderes están muy bien, pero, eh, ha tenido buenas calificaciones, la verdad, Rage 2, pero tampoco han sido calificaciones, perfectas, es como que está, está muy bien, pero sin llegar a ser como, excepcional, al menos eso es lo que he estado viendo. No, y es que generalmente, los shooters de Bethesda, funcionan bien, o sea, los juegos podrán fallar por otras cosas, pero, técnicamente, o sea, lo principal del juego, el shooter, funciona muy bien, o sea, creo que, creo que eso, Bethesda siempre tiene mucho cuidado, sea con Wolfenstein, por ejemplo, lo mismo, Fallout, creo que tienen, tiene esa parte bien pulida, entonces, pues ya salió un nuevo Rage, es este, está disponible en diferentes plataformas, entre ellas, este, las, este, consentidas de aquí, Xbox One y Play 4, pero también están para, para PC, y este, y pues a Dalor, sí que, creo que es un juego que, si te gusta todo lo que, todo el humor, el sentido de humor, y todo el frenesí que tienen los juegos de, de Bethesda, bueno, pues creo que, está, está para, para ti, vámonos con el siguiente tema, porque de verdad son bastantes, y no podemos tardar mucho, les quiero dar un poquito de la Plague Tale Innocence, no sé si ubican este juego, sí, 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 lo vi, y la verdad es que me lo quiero conseguir, está, se ve muy, muy bien, está, el juego se ve, exquisito, yo tuve la oportunidad de estar hace, hace un año ya en, en E3, cuando estaban cerca de la etapa de Gold, del juego, este, para conocer un poquito más, él se ambienta en lo que fue la temporada de la, de la peste, en Europa, entonces, pues se imaginarán que es un ambiente muy, complicado de retratar, o sea, mucha muerte en la calle, y justamente se llama Plague Tale, porque todo el juego, o lo que pudimos apreciar en aquel momento, gira alrededor de ratas, o sea, literal, son ruedas, o sea, tú vas, el juego, los puzzles que tienes que ir resolviendo, insisto, en lo que pude apreciar en aquel momento, van dependiendo de las ratas, les voy a poner un ejemplo para que me entiendan, la gente cuando llega caminando y ve una, no sé si horda es la palabra correcta de ratas, pero muchos ratoncitos juntos, si vas caminando, pues los ratoncitos te van a comer, tiene sentido, ratas, no ratones, ratas, ratas, te acuerdan las ratas que están llegando a la peste, entonces, lo que tienes que ir haciendo es mediante luz, o trampas que le vas poniendo, y las desplazando para que tú puedas llegar a ciertos puntos, entonces, mecánicamente, o sea, el juego, lo que son las mecánicas del juego, me parecen muy interesantes, la historia está interesante, visualmente, creo que es lo mejor que tiene el juego, porque hacer que tantas ratas estén en pantalla, y el juego no se crashe, o sea, ese reto técnico, está bien logrado, y visualmente, el juego está oscuro, pero no como ustedes lo dijeron en Game of Thrones, que estaba, este, oscuro, amorísimo, que no podías ver, aquí, es, es, es una, temperatura, pues sí, es gris, y se hace a, de nocturna, entonces, no sé, Jerry, si tienes algo más que agregar, amigo, porque sí está bien bonito este juego, de, de, Fox. Está muy, muy bien, la verdad, es, a mí me gusta mucho, la historia también, al menos lo que yo he visto de ella, va, eh, impecable, o sea, muy bien llevada, la trama, eh, los gráficos también, las ratas, si a alguien le dan miedo las ratas, sí, aléjense de ese juego, eh, porque, la cantidad que hay, si vieron, por ejemplo, las hordas de Days Gone, o de, World War C, de zombies, bueno, ahora imagínenselo, como tres veces más, pero en ratas, así, de, de, de este, y es que además, amigos, a perder las ratas, no es el mismo modelo repetido, cien veces, no, se ven medio nauseabundas, sí, o sea, sí, pues es que son ratas con la, con la peste, si está, o sea, no son, no digas como, ay, son ratitas bonitas de campo, no, estas son, eh, pues ratas de, de esas que se ven medio nauseabundas, y además, por ejemplo, como dices, la parte de los pozos que estás, rodeado por las ratas, y lo único que las espanta es tu antorcha, como vas caminando, y se van abriendo, se va abriendo el mar de ratas, es como de, sí, sí, y, muy, creo yo, muy buena actuación de voz, buena música, la verdad es que, muy, muy bien el juego, yo creo que, o sea, se lleva fácil, el, el juego del mes, probablemente, lo veremos también, en, en premiaciones, yo digo, porque está muy, muy bien hecho, este, técnico lo merece, amigo, o sea, es que también en historia, es que la historia, yo tengo que ir a spoilear nada, pero está también, bien realizada la historia, es un juegazo, yo me comprometo, y las mecánicas de combate, también son, son, son buenas, incluso estaban diciendo, que era como, este, inspirado en el combate, tipo Dark Souls, donde, no necesariamente, las mismas mecánicas, pero donde tienes que, planear muy bien, tus ataques, y tus defensas, y tu retirada, porque, pues eres una niña joven, que, que de repente, pues se tiene que enfrentar, contra un caballero armado, entre comillas caballero, este, con una onda, por ejemplo, pues entonces, es saber, muy bien como moverte, como esquivar, como racionar tus recursos, está, está muy padre. Sí, no, la verdad es que es un juegazo, chequenlo, chequenlo, si tienen la oportunidad, entonces, yo me comprometo, me comprometo a tener, este, un review aquí, con los amigos de Focus, que consigamos, porque si quiero, quiero hablar más de este juego, ya con, con más de lujo detalle, ahí te la, te la compartiré a mi amigo, si consiguió la, la llave, y otro lanzamiento, y aquí me duele, porque no está el buen Charlie, porque quería hablar con, con él de este juego, Castlevania Anniversary Collection, Konami, publicó, no me, no me acuerdo si fue el día de hoy, o ayer, pero bueno, hace unas cuantas horas, esta colección de juegos de, de Castlevania, que además creo que llega un buen momento, entre la serie Netflix, los personajes en Smash, y este, y todo lo que se ha hablado de este, de esta historia épica, de Castlevania, creo que llega un buen momento, no sé ustedes como, como lo ven. Pues sí, además creo que va a estar a muy buen, precio, ¿no? Como 400 pesos, yo creo, más o menos. Es un regalo. Para, pues prácticamente todas las plataformas, Play 4, Xbox One, Nintendo Switch, y PC, y va a tener 8 juegos, de, estas sagas, de 8 y 16 bits, que vimos en NES, Game Boy, Game Boy Advance, Super Nintendo, entonces creo que, para las personas como yo, que, nunca vivimos esa época, eh, pues está bastante, está bastante bien. Y, y son juegos complicados, o sea, quien crea que un Castlevania, es, es este, un platformer sencillo, o un Metroidvania, más bien, este, es este juego, que, que vas explorando, castillos y ruinas, no son, no son este, títulos sencillos, son juegos que realmente te, sin ser, lo más complicado del mundo, si te tienes, tienes que curtir, tienes que, que practicar, tienes que perder, y como le dices, ocho juegos, por cuatrocientos pesos, poquito más, poquito menos, es una super oferta, dense la oportunidad, de jugar Castlevania, yo tampoco juego todos, pero de verdad, que son muy divertidos, y, pues es conocer parte, de la historia de los videojuegos, porque es una de las franquicias, más importantes, de esta industria, entonces, qué bonito, que, que, que apuesten, por esta colección, y yo creo que la compraría, para Switch, me gusta, me gustaría verlo, en la, en la pantallita del Switch, creo que se vería muy bien, este juego, esta colección. Posdata, Simon es el mejor Belmont, yo no, no, necesitamos a Charlie, yo no tengo, el, el conocimiento, para refutar tu idea, amigo, pero, pero, la serie de Netflix, yo la vi, y está muy, muy bueno, es muy padre, vámonos con, otro tema, porque desde ahora, tenemos muchísimos temas, el día de hoy, es, nuevo trailer de Warcraft, pero aquí la experta, es mi querida, nuestra compañera, pues, ayer, rantea, rantea, aquí no tengo rant, tengo que ir a morir para Blizzard, porque, amo Blizzard, entonces, ayer, para todos los amantes de Warcraft, hubo una nueva cinemática, titulada, Safe Haven, y, pues, volvimos a ver al Jesús Verde, del Warcraft, a Tral, entonces, Tral, para contextualizar, aquellos que no juegan guau, como, mi queridísimo Arturo, Tral, es uno de los personajes, más queridos, de, todo, todo el lore, de World of Warcraft, no importa si es alianza, no importa si eres, eh, full horda, no importa si eres un pandaren, neutro, eh, ama a Tral, lo ama a Tral, porque es uno de los mejores personajes, jamás creados, en este mundo de Warcraft, bueno, en la cinemática, siguiendo con los sucesos, de, eh, la expansión de Battle for Azeroth, pues sabemos que, la jefa de guerra, de la horda, se volvió loca, Sylvanas, enloqueció, todos lo sabíamos, desde que quemó, el árbol, pero bueno, como que ya se están dando cuenta, desde que dejó morir a Varian, sabíamos que estaba loca, entonces, eh, Zarfank, que también es un personaje muy importante de la horda, decide ir, eh, en busca de Tral, ¿no? Que es, digamos, uno de los antiguos líderes de la horda, pero que dejó de lado este papel, para, pues, vivir en Outlands, con su familia, o sea, como que ya olvidarse de, la guerra, y de la política, y de todo esto. Zarfank, entonces, o sea, Thanos, en los primeros cinco minutos de endgame, ¿no? Más o menos. Exacto. Pero en bueno, pero en bueno. Pero en bueno, Tral es bueno. Y Zarfank, que es este personaje, la verdad, pues, decidiera buscarlo, para decirle, como, oye, Sylvanas, está muy mal, eh, necesitamos que nos ayudes. Tral le dice, como, no, yo estoy bien aquí, yo ya, a eso no le hago. Llegan unos rogues, que son unos no muertos, evidentemente, al ser no muertos, intuyes, pues, que son enviados de Sylvanas, para matar a Tral, y pues Tral se da cuenta, de que esta mujer, sí está muy loca, y, pues, la cinemática termina, con, Tral básicamente, aceptando volver a la acción, que es lo que vamos a ver, supongo que en la próxima actualización, cuáles son las misiones, que vamos a tener, tanto con Horda, como con Alianza, que, pues, supongo que esto va a estar, mucho más enfocado, a la facción de la Horda, el CGI, fue como, wow, porque, no habíamos visto a Tral, en un CGI así, nunca, o sea, Tral, como te digo, es uno de los personajes, más queridos, pero también, de los más viejos, entonces, pues, no había salido, en las últimas expansiones, y ahorita, en esta cinemática, pues, con el modelo que le hicieron, o sea, mucha gente, lo amó, explotó, de hecho, no he leído ningún comentario, como en foros de Blizzard, o en Twitter, que esté disgustado, creo que esta es una carta, que tenían bajo la manga Blizzard, como para, reavivar un poco, esta expansión, que la verdad, a mí me ha gustado mucho, pero, si él había leído varios comentarios, que sentían, como que estaba bajando un poco el ritmo, a como había empezado, entonces, pues, es una noticia fantástica, para, para todos los que juegan World of Warcraft, no sé, Jerry, si tú quieras agregar algo, pues, ya hacía falta, que Trout, viniera a meterle sus cachetadas, a Sylvanas, porque, el líder más grande, de la horda, y no le dice nada, a la Lich Queen, o sea, es como de, ya basta, ya basta, este, yo si te rebato un poquito, eso que dijiste, de, de que no había, comentarios negativos, hacia Astral, no sé, bueno, no, yo no revisé, en, en, los foros de Blizzard, pero estuve checando en Reddit, hay muchos, hordas, bastante, saltis, en este momento, porque, como que estaban contentos, con el hecho de que Sylvanas fuera, como esta, mala, mala, psicótica, porque decían, es que nosotros éramos, eh, o sea, miembros de la legión, éramos malos, y ahora nos quieren vender, que este, que en realidad somos, como, estamos también buscando honor, no es cierto, la horda nunca tuvo honor, y ya sabes, ahí se empiezan a, a pelear, y muchos están diciendo, como que les parecía más, padre, que, sí, que la horda asumiera su papel de malos, y que Sylvanas fuera la, la líder, porque, pues, qué más malo que, que Sylvanas en estos momentos, este, pero sí, es como una discusión dentro de la misma horda, yo creo que supongo que, que eso refleja muy bien, lo que van a, lo que va a aparecer, en la horda, en la historia, de wow, también la, la división entre, entre la misma horda, las facciones, donde unos, si quieren a un, quieran a un, este, líder honorable, como Thrall, pues es que, de hecho, también, creo que, si justo, como lo dices, en las facciones, se ve, porque, creo que los más resentidos, quizá, podrían ser, la facción de los no muertos, que es la facción, pues, de la que es Sylvanas, mientras que, los orcos, pues, Thrall es como el dios de los orcos, entonces, no sé, y mientras, la alianza, está feliz, de que venga Thrall, porque, pues, si eres alianza, uno de los orcos, que más te gusta, es Thrall, o sea, es, como, casi ya de ley, y, pues, nos, nos agrada ver a, a un viejo conocido, como Jesús Verde, regresando, regresando acá, entonces, ahorita la alianza, a lo mejor estamos, un poquito más de lado, pero, este, pues, muy contentos también, con, con la, con Thrall, yo solo espero, espero en serio que, no le vaya a pasar nada, porque, mira, ya le dieron a Arthas, ya le dieron a Varian, y si le dan a Thrall, serían, tres de mis personajes favoritos, que Blizzard mata, nada más quedaría Jaina, que también con Jaina, me da miedo, entonces, Blizzard por favor ya deja de matar, a mis personajes favoritos, qué clase de Game of Thrones es este, bueno, y Khadgar, pero sí, sí, se notó que, que, este video, subió mucho, el hype, por lo que viene, a mí me sorprendió, que no lo hubieran guardado, para BlizzCon, me parece que hubiera sido, un buen anuncio ya, pero, pero, ahora la inversa, si es que, esto lo tiraron, antes de, ni siquiera, cuando puedan levantar, los videojuegos, ahora imagínense, para la, para BlizzCon, lo que, lo que no tengan guardado, entonces, qué gusto, qué gusto, vayan a ver el video, yo me lo estuve chutando, con sus comentarios, de fondo, está la animación, súper padre, este, Cinematic, Safe Heaven, lo pueden encontrar, rapidísimo, en YouTube, más de tres millones, de vistas, y más de cien mil, este, más arriba, entonces, pues, aprobado, por la comunidad gamer, ver, y nos seguimos, con el siguiente tema, eh, que es la nueva temporada, de Black Mirror, esta serie, que estábamos, hablando fuera de aire, del aire, este, sobre qué le, qué le depara, a Black Mirror, a mí, en lo personal, yo creo que es la serie, mejor realizada en Netflix, o sea, para mí, es, infinitamente superior, a Stranger Things, por ejemplo, sin, sin tener, el impacto mediático, o sea, creo que es una de las series, que en su, en su realización, en su mensaje, en el impacto, que causan, en el, en el espectador, o en la espectadora, es de lo mejor, que he visto, no sé, yo creo que, de toda la vida, o sea, realmente, puedes llegar a un mood, a ver esta serie, y cuando acaba, un capítulo, que realmente te impacta, por la temática, que se acabó, o sea, realmente, si pausas, paras, te descansas un ratito, lo comentas, o te pones a googlear, como referencias, o cosas, que no hayas entendido, porque creo que, la gran mayoría de los capítulos, son, son poderosos, entonces, me emociona, pero creo que, por ejemplo, creo que hay, ya no tanto, entonces, creo que podemos armar aquí, una interesante, mini discusión, a mí, a mí, a mí, a mí, también me gusta mucho, Black Mirror, pero, como, como comentabas, Artur, y como platicábamos, hace rato, quizá la, o sea, la primera temporada, es como impactante, ¿no? Porque, justo, como, esta nueva propuesta, que traía, como, bastante innovadora, pero, ya vamos en la quinta temporada, y también es lo que le decía Jiri, o sea, a veces, no me encanta, que cuando, un show, o, una, idea, digamos, en el mundo del entretenimiento, tiene tanto éxito, la empiezan a explotar, así, hasta el infinito, hasta que la agotan, y, no sé, siento que, a mí, es lo que me está pasando, con Black Mirror, la verdad, es que ya no me llama la atención, no vi la temporada cuatro, no creo que vaya a ver la temporada cinco, más, porque, uno de las, uno de los personajes que están, promocionando en el elenco, es Miley Cyrus, entonces, es como, ¿really? No, no, no creo verla, la verdad, también otra cosa, de la que estábamos comentando, es, pues, sé que a mucha gente le gusta, ¿no? Y, por ejemplo, Bandersnatch, la película que tuvimos, hace poco, como de esta película, que nos dejaba tener, eh, distintas elecciones, conforme, así, voy desarrollando la trama, pues, mucha gente, como que fue como de, wow, qué increíble, este, como que le explotó la cabeza a mucha gente, ¿no? Y, o sea, está padre, está súper bien, yo también creo que es un trabajo, como, cuidado, pero, nada que no nos sorprenda a las personas, que hemos jugado videojuegos de trama, tipo Detroit, tipo Heavy Rain, entonces, a mí ya Black Mirror, la verdad, no, como consumidor, ya no me atrae desde hace dos temporadas, entonces, ¿qué te puedo decir? Esto tampoco me genera ningún, atracción de decir, sí, voy a ver a Miley Cyrus, en uno de los, los de la temporada 5, no. ¿Tú, Jerry? Bueno, yo comenté al primero, que se anunció, que nada más va a tener, tres capítulos, eso se me hizo como muy, muy poquito, a lo mejor también, están sintiendo como, como dice Ethel, una especie de que están sobreexplotándola, eso al menos me, me hace sentir, porque, pues, tres capítulos es, pues, no es mucho para una serie, no es, no es nada realmente, son tres capítulos, para, pues, lo que teníamos acostumbrado, quizá, de esta manera, quieran evitar, la sobreexposición, que habían estado teniendo, a mí sí me gusta, Black Mirror, al menos las primeras temporadas, también, como dice Ethel, me gustaban mucho, y me gustaba mucho este enfoque, que era tipo, la nueva dimensión desconocida, por así decirlo, ¿no? Que a mí también me gustaba mucho, mucho esa serie, no sabía que Miley estaba anunciada, para, para la nueva, este, para los nuevos capítulos, a ver, cuál le dan, yo creo que yo sí voy a ver, al menos ese, para, para ver cómo, cómo va a ser Miley Cyrus, porque eso sí me da curiosidad, este, aunque yo no estoy muy de acuerdo, con lo que dijo Arturo, de que es mejor, que Stranger Things, Stranger Things no me ha causado, como tal, es súper, o sea, amigo, es súper, Stranger Things está padre, pero, y sobre todo, la segunda temporada, que hay muchísimo, pero, no puedes comparar, a mí me dolió mucho la parte de Sam, bueno, de, este, ¿cómo se llama el actor, que él hace de Sam, Señoras Anillos? Este, sí, cierto, te busco la nueva, bueno, ya sabes quién es él, o sea, esa parte sí me dolió, me gusta, me gusta Stranger Things, entonces, este, me gusta más que, que, este, que Black Mirror, pues a ver cómo les va, a lo mejor con esos tres capítulos, son, al ser menos, les ponen más, este, más calidad, y, nos, nos dan algo muy bueno, porque, si nos han, dado calidad bastante buena, en capítulos de Black Mirror, yo me acuerdo mucho el de, Dallas Bryce Howard, creo que, así va su nombre, este, y me gustó muchísimo, es mi capítulo favorito, y también donde, es uno como, le están matando una especie de zombie, hizo de alienígenas, que es como de unos soldados, ese, me gusta bastante, bastante, entonces, sí, sí, sí la disfruto, y, pues vamos a ver qué tal, esta, nueva mini temporada, se llama, Shane Austin, ah, Sean Austin, sí, Sean Austin, el, el actor justamente que, no, no vamos a dar spoilers, pero, pero, lo, lo introducen, era el mega papá, era el mega papá, era el mega papá, ese es mi punto amigo, o sea, cómo lo he dicho al personaje, pero bueno, bueno, este, no, a mí también, Black Mirror, o sea, yo creo que los, los capítulos que dices, ya para cerrar este tema, es justamente para evitar, creo que incluso Black Mirror, viviría mejor, como películas, o sea, Black Mirror, no sé, temáticas de, realidad virtual, no, que fue una película, de una hora y media, como el especial de Navidad, que creo que también, es de los capítulos más fuertes, que es largo, pero, es consistente, te cuentan, te cuentan dos o tres historias, en un nuevo episodio, creo que ahí podría vivir un poquito más, y de la última temporada de Tell, yo he visto con mi novia dos capítulos, y, vi el de Arcángel, que realmente está bastante me, muy predecible, y el primero de la temporada, se llama, bueno, no me acuerdo el nombre del capítulo, pero tiene que ver con Viaja a las Estrellas, aparece, la chica de How I Made Your Mother, entonces creo que eso me dio, el de USS Callister, exactamente, si no lo recomendaron, no, no me gustó, no está, anda, se lo viste, está como que, el final pudo ser, el final pudo haber sido, mucho más oscuro, si se hubieran propuesto, de ese episodio, pero bueno, creo que, ha habido mejores, dicen que la temporada, la mejor es Handy DJ, yo la quiero ver, dicen que el capítulo está muy bueno, y el de Black Museum, entonces bueno, ahí los veré, y ahí los seguiremos comentando, pero, si no nos seguimos, seguimos muchos temas, el siguiente tema, es, este, más tráiler de películas, y de series, ¿alguien de aquí ve Rick and Morty? No, yo tampoco, no soy muy fan de Rick and Morty, lo quería mencionar, porque, creo que mucha gente, si es muy fanática, de, de este, de este dúo, ya se anuncia, lo que es la, nueva temporada, nada más rápidamente, quiero bajar, lo que es la fecha de estreno, digo, creo que son dos pequeños anuncios, que hay que dar, este, y en lo que encuentra la fecha, un pequeño anuncio, que, que avinta a todas Netflix, con los videojuegos, se anuncia, que durante E3, va a haber conferencias, de, este, de Netflix, en E3, afuera de, de la sede, del, del centro de convenciones, es, habría un año llamado Coliseo, donde van algunas personalidades, va a estar Jack Black, este, y dan como que pequeñas noticias, ¿no? Como que contenido más para la gente, en, 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 en general, no está clavado a videojuegos, ¿no? O sea, como que pequeñas actuaciones, Kojima estuvo el año pasado, ahí en este pan, en, en un panel que hicieron ahí, ahí en, ahí en Coliseo, entonces, como que un poquito más, más relajado en el ambiente, ¿no? Que esa aparentación seria, de formalidad, y los mil streaming a la vez, ¿no? Entonces, en este panel, va a haber anuncios de series de Netflix, en videojuegos, y ya les tengo la fecha de estreno, este, de Rick and Morty, de la cuarta temporada, regresa en noviembre, igual, mini, mini anuncio, Disenchantment, o, Desencantado, o Desencanto, si la vio en Netflix. La nueva, sí. A mí me gustó, yo la vi la serie, y digo, es, este humor de Futurama divertido, igual va a tener, ya nada temporada, para septiembre, si no me cae la memoria, ahí ya, ya pasamos el dato, y, pero, estoy sacando así los temas rápido, para, para volvernos a clavar en temas, este, profundos, profundos, espías, este, trailer de Stringer Build, de Sims 4, otra nueva expansión, este, donde eres detectivo, y hablando de detectivos, este, como, como lo decíamos con Pikachu, si les gusta Sims 4, vayan a ver este trailer, les va a encantar, lo nuevo que hay que hacer, en este juego de simulación, y, bueno, nos quedan, tres temas, Super Mario, pero, perdóname, Arthur, pero de Rick and Morty, que ya dijiste que, o que me desestrenan, la nueva temporada, voy como un fast track, no, hay que bajarle, noviembre, noviembre, Rick and Morty, es encantado, es en septiembre, y este, tenemos panel de tres, ya, panel de, ok, ahí está, muy bien, ya, ya me, le bajé un poquito los decibeles, tenemos tres temas, creo que, cada quien vaya por un tema, nos queda Mario Maker 2, en resumen de la prevención que hubo entre semana, Division 2, que creo que Jerry ahí es el experto, y Mortal Kombat, que cuando yo me conecté a esta llamada grupal, estaban hablando de la nueva película, entonces, este, arrancamos con Mario, Division o Mortal, pues yo creo que podemos hacer ese orden, ¿no? Mario, Division, y Mortal Kombat, para cerrar. Vale, nos arrancamos con Mario Maker, este, en la semana hubo una pequeña presentación, como de 20 minutos, donde dieron los detalles, de todo lo nuevo que va a tener este, este título, primero, lo que sí quiero mencionar, es que sí tiene digno su título de secuela, sí hay, sí hay muchos cambios, no es nada más agregarle un skin, creo que esta vez sí le agregaron muchos cambios, les voy a mencionar algunos de los que más me llamaron la atención, pero métanse a ver la, la presentación, es muy digerible, y vienen todos presentados con, con manzanitas, primero, las bajadas, los slopes, o sea, ya puedes, este, tú crear en tus niveles, pequeñas bajadas, hay nuevos enemigos, que incluso son inéditos a la franquicia, como pequeños ninja, este, raros que, que presentaron, el, el solito enojado, se le decía a Jerry, de Mario 3, ya estamos teniendo el solito enojado, temas nocturnos, switches para prender y apagar, niveles de lava o de agua, ya podemos controlar esto, monedas de 10, de 30, de 50, además de monedas azules y rojas, vamos a tener a Yoshi Rojo, la bala gigante de Super Mario World, esta bala que, que, que asustaba cuando éramos niños, y que, veas el, la bala bonsai, va a estar ya incluida, eh, viene todo de Super Mario 3D World, este, para mí, con Sonic Mania, son los mejores platformers que han salido, en los últimos, bueno, en Trouble Night, de su manera, en los últimos 10 años, entonces, me emocionó muchísimo ver, que va a estar, Mario Gatito, todas estas pipas transparentes, ah, no sé, va a estar muy padre, me emociona mucho ver, bueno, sí, es el mejor título de, de Wii U con, con Smash, creo que son los que más me han gustado, el, el Super Mario 3D World está muy bien hecho, ese juego, en fin, modo historia, ya va, tenemos que ir a Pitcher, reconstruir el castillo, eh, cooperativo para crear niveles, online para crear niveles y compartirlos, entonces, este, pues realmente muchos cambios, es un título que llama mucha atención, ya sale el 28 de junio, prácticamente un poquito más de un mes, sale a precio de, de, de Tripta de Nintendo, o sea, 60, 70 dólares, y bueno, eso fue lo que se dio en la, en la presentación, y le paso ahora sí, la papa caliente, a, a Jerry, para que nos cuente un poquito de Division 2, de este, de que ya vienen los rates para este juego, tú, tú, ¿cómo crees que van a llegar, amigo? Bueno, pues de hecho ya está anunciado uno, eh, está anunciado la, operación, la, la primera rate, de, ocho jugadores, o sea, cuando haces equipo, usualmente en modo historia y todo eso, son este, son cuatro, pero ahora está, programada la primera rate, de ocho jugadores, la que se llama Operación Horas Oscuras, para el 16 de mayo, o sea que para hoy, y, hoy, este, yo creo que en el transcurso del día, salió, o, va a salir, no sé si ya, ya esté, este, esta nueva rate, este contenido, descargable, se ve que va a estar, buena, y difícil, o sea, para, primero, ya les habíamos comentado, que, jugar en, en, en equipo, y en, las, las, este, dificultades, más, más, más fuertes, era bastante complicado el juego, ahora, para ocho, yo creo que, nada más, los mejores coordinados, y, los equipos, con más experiencia, van a poder lograr, realizar esta operación, al menos, las primeras horas, se tienen los reportes, de que, el nivel mínimo, para, para accesar, va a ser de nivel 30, obviamente, con un nivel mundial, de 5, es decir, una vez que, llegas a nivel 30, vas, en el contenido, de final de juego, vas subiendo niveles mundiales, entonces, tienes que haberlo subido, cinco veces, y con un equipo, este, un nivel de equipo, de 490, mínimo, o sea, eso es, lo mínimo que necesitas, para poder entrar, en esta misión, y si algo, me ha enseñado, de Division, es que si vas con el nivel mínimo, vas a estar sufriendo, a lo mejor, si la puedes lograr, pero vas a estar sufriendo, entonces, promete a que va a estar, bastante complicada, y, una cosa, especial, que han, que ha dicho Ubisoft, es que, solamente, bueno, puedes, hacer la operación, las veces que quieras, pero solamente, una vez a la semana, vas a poder recibir, eh, loot, botín, básicamente, eh, al menos los primeros días, entonces, por ejemplo, si dices, bueno, voy a estar jugando, la misma misión, una y otra vez, eh, para obtener mucho, botín especial, así no va a funcionar, una vez que lo, que lo obtengas, hasta la siguiente semana, vas a poder, volver a obtener, este, botín, porque al parecer, va a ser botín, del, de los, de lo más top, del juego, tanto así, que también, han, este, han puesto, como una placa especial, para los que logren, este, completar, esta, esta misión, se ve que va a estar, bastante, bastante difícil, eh, y la verdad, es que The Division 2, sigue, la sigue rompiendo, me da mucho gusto, porque, si hacía falta, un shooter looter, bueno, y The Division 2, es, lo que estábamos buscando, es el mejor shooter looter, junto con Warframe, que ha salido, y si se nota, que, 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 le está yendo muy bien, se mantuvo, como primer lugar, de este, de ventas, en muchos lugares del mundo, durante mucho tiempo, desde que salió, entonces, si, que bueno, que le estén, dando, cañita de la buena, y esta, esta Operation, Dark Hours, se ve que va a estar, bastante difícil, eh, como nota personal, no creo que, que yo la pueda realizar, hasta dentro de un buen tiempo, porque ni de lejos, me acerco al nivel que piden, no, hay que ponernos a entrenar, yo también, ando igual que tú, hay que ponernos a entrenar, para, para llegar al nivel, y conseguir amiguitos, para, para poder hacer, esta, esta operación, pueden checar el trailer, ahí en la página, oficial de Ubisoft, nada más busquen, Red Trailer, o The Division Raid, y le va a aparecer, esto de Operation Dark Hours, que además, como lo comentas amigo, el endgame de este juego, es, es brutal, y ya el último tema, que tenemos, para cerrar nuestro podcast, el día de hoy, es que, bueno, no se anunció, creo que ya, se confirmó, más bien, el rumor, de que, venía una película, de Mortal Kombat, Mortal Kombat, no, 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 ¿cuántos años, tenían en el 95? Si se puede saber, 8, yo tenía 3 añitos, yo también, yo 8, en ese año, se estrenó la película, pues sí, la película, de Mortal Kombat, live action, entonces, estamos hablando, más de 20 años, que, de espera, viene, esta nueva cinta, no tenemos muchos detalles, lo poquito, que se conoció, esta semana, fue que, Greg Russo, va a ser, el guionista de la película, ahí pueden meterse, a su Twitter, y ya, él, pues da, fe, de que el rumor, es cierto, de que él va a estar, trabajando en este proyecto, el ruso, no, según yo, no, lo investigué, ya me había emocionado, no, había, los tiene atados, a esos muchachos, de por vida, o sea, no creo que, que los, es el tercer ruso, a lo mejor, a lo mejor, a lo mejor, son como los hermanos Manning, de la NFL, hay un tercero, que juega, creo que, otro deporte, que no es americano, y nadie lo conoce, pero sí, ya, métanse, arroba, writer, 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 ruso, y ahí, este, van a encontrar, un poquito de sus trabajos, y sobre todo, bueno, que confirma, que la película, se va a grabar, en Australia, en la parte del sur, de este, de este país, o este continente, como lo quieran ver, este, otro detalle, es que, se espera, que crean, más de 600 trabajos, en Australia, y que es, película grande, para, para el, para el país, o sea, parece que va en serio, entonces, yo quiero conocer, sus opiniones, si creen, que va a ser un hitazo, como, como ahorita la fue, por ejemplo, la de The Dead Pikachu, o creen que va a ser, un fiasco, como fue la misma película, hace 20 años, o la de Street Fighter, no, no, espérame, espérame, no fue un fracaso, la primera de Mortal Kombat, ay, bueno, bueno, abídate amigo, tú que opinas, crees que le vaya a ir bien, yo creo que le puede ir bien, le puede, no estoy seguro, porque, bueno, más con, el, el reboot, que le hicieron a la historia, a partir del Mortal Kombat 9, si se agarran de esa historia, para hacerla, les quedaría muy bien, y, da para varias películas, realmente, o sea, pero ya dijeron, que va a ser el reboot, de la de 1995, ajá, por eso, van a tomar otra vez, la, la parte del torneo, de Mortal Kombat, de la isla de Shang Tsung, es, así empieza también, el reboot de Mortal Kombat 9, pero cambia, este, parte de la historia, porque supuestamente Raiden, ahí mueve la, la, el tiempo, entonces, es, es algo que, este, que todos ya nos, ya nos lo conocemos bastante bien, o sea, 20 años, o más, con el, con ese inicio, hasta para el reboot, entonces, no, y no te exige, como gran, una gran producción, al menos la primera parte, la de, la de la isla de Shang Tsung, espero que le vaya bien, la primera de Mortal Kombat, no le fue mal, eh, por cierto, ajá, y, la primera de Mortal Kombat, tengo entendido, le gustos, o sea, a lo mejor, creo que de hecho, en, en, o sea, en taquillas, si le fue muy bien, pero también, por ejemplo, tiene un 93% de, de, gusto, en muchas, plataformas, como Rorrento Meiros, y Metacritic, y esas cosas, de hecho, es una de las pocas películas, la 1, pocas películas de Mortal Kombat, digo, de Mortal Kombat, de videojuegos, que sí gustó, la 2 sí, estuvo malísima, pero la 1 sí gustó bastante, también yo creo que por eso, se agarraron de la 1, ahora, ¿cómo van a ser las otras? Pues va a estar interesante, y, mira, digo, con el nuevo, el nuevo hype que se, que se obtuvo con el Mortal Kombat 11, ¿no? con la música, aparte de, de la película original, o el remix, yo creo que, le auguro buenas cosas, si, la tratan bien, no es una trama complicada, es una, sería una película de acción, buena, si nos ponen algo interesante, estaría más padre, que, que si se metieran con lo del, Mortal Kombat 9, porque, la historia tiene más profundidad, y es, si es mejor, entonces, tienen, tienen buenas herramientas, para hacer una buena película. A ver, te, te escuchamos, antes de hacer una pregunta, que, que les quiero hacer a los dos, pero, primero, escucho a Etel, vamos a ver si, en modo rant, o modo pacífico. Pues, yo creo que rant, oye, porque, estaba viendo como, quienes van a manejar, o en qué manos va a caer, este Mortal Kombat nuevo, en el cine, y el director, que es, Simon McQuite, estaba buscando como, que otros trabajos ha hecho, la verdad es que, no veo como algo, memorable, o que nos diga, este, como, cuál es su estilo, qué es lo que hace, ha tenido éxito, ¿no? Como algo, o sea, creo que no ha hecho, muchas cosas como, para guiarnos, y decir, ah, ok, este es el tipo de, dirección que hace, o sea, podemos esperar esto, ¿no? Es bueno adaptando películas, o sea, creo que es alguien muy, eh, a lo mejor que apenas, está empezando a dirigir, no lo sé, entonces, eso me preocupa un poco, eh, el productor, va a ser James Wan, que fue el que también, trabajó en Aquaman, entonces, eso me preocupa, un poco, pero él no es el director, el director es, este otro, señor, que, no sé quién es, y, pues se va a rodar en Australia, como ya dijo Arthur, que por cierto, estuve leyendo bastantes comentarios, que era como de, mmm, Australia es un lugar, en donde se baneó, muchas veces, Mortal Kombat, por su clasificación, más 18, entonces, eh, muchas decían, ok, es muy cierto eso, la clasificación, va a ser, eh, qué, qué clasificación, va a tener la película, eh, influye de alguna manera, algo, el que esté rodado en Australia, el que se produzca ahí, pues no debería, espero que no, espero que no, la verdad es que espero que no, pero pues uno nunca sabe, y, por ahí leí algo, esto ya no me hagan mucho caso, porque es más como rumor, eh, en la red, que otra cosa, que, parece que el guionista, le quiere imprimir algo de humor, a la película, algo de humor, supongo a lo Marvel, ¿no? o sea, tienes momentos como violentos, o dramáticos, y tus momentos de chistecitos, este, tiene ciertos personajes, la, la saga, como para eso, específicamente en esa parte del, del, de la historia, Johnny Cage, porque Johnny Cage, o sea, saben que es muy, muy cómico, y, un poquito Kung Lao, porque Kung Lao es, a pesar de que sea un monja Shaolin, es muy egocéntrico, y de hecho dicen que como que rivaliza su ego con el de Johnny Cage, entonces, entre esos dos, podría caber el humor, pero si me pones a Raiden, o a, a Raiden, a Liu Kang, a Scorpion, a Sub-Zero, Sub-Zero, siendo cómicos, ahí sí voy a rantear, porque no, chistoretes, ahí bien, todavía, todavía, todavía un poquito a Liu Kang, todavía te aceptaría un poquito a Liu Kang, porque pues, su mejor amigo es Kung Lao, entonces, todavía podría decir, bueno, tendría un poquito de sentido, y Kano, que es como también, o sea, es violento y todo, pero también tiene su sentido australiano, por cierto, a lo mejor es por eso, porque Kano es australiano, estaba viendo como el crew también, perdón Jerry, sí, no te preocupes, pero hay otro, otro involucrado productor cinematógrafo, que se llama Bennett Walsh, ajá, creo que ha tenido más desaciertos, que aciertos, la verdad, o sea, ustedes díganme, el año pasado, fue el productor ejecutivo de Robin Hood, forajido, héroe y leyenda, ok, esa cual es, esa cual es, no, ni idea, es de 2018, o sea, dime, estuvo en la de Amazing Spider-Man 2, el poder de Electro, como productora, esa estuvo buena, en 2014, en Ghost Rider, en Ghost Rider, ok, en la de Steel, la amenaza invisible, y les estoy diciendo como las más conocidillas, ¿no? Oye, la de Robin Hood, ¿es la de Russell Crowe? No sé, no sé Gerardo, la verdad es que estoy viendo, no, es una película, no, 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 es este, sale Jamie Foxx, o sea, es que no sé, no tengo idea, creo que de sus mejores trabajos, han sido como productor ejecutivo en Kill Bill, uno y dos, ok, sí, y pues así ya, este, como dijeron, miren, ya llevé a Electro, puedo llevar a Raiden, pero creo que el crew de trabajo, no, no me están, lo estoy, a lo mejor lo estoy juzgando muy duro, el, los que van a ser los productores y los directores, pero, siento desesperanza en mis corazones, amigos, la verdad, y el cast, ¿sabes? No, no hay, no hay anunciado, todavía no hay cast anunciado, pues a ver, todas son migajas de información que tenemos, creo que lo más importante es que ya se confirmó que viene la película, vamos a ver, por lo menos, este año no se estrena, eso es bueno, pase lo que pase, no va ni a verse beneficiada, ni a ensuciar lo que fue el lanzamiento de Mortal Kombat 11, ya ver, vamos a esperar un poquito más de escenas, yo espero efectos, y la punta que les quería hacer ya para hacer el podcast, ¿creen que veamos estas animaciones sangrientas en pantalla? creo que de ahí toma, de ahí gira todo, o sea, ¿creen que realmente llegamos a estos fatalities tan viscerales, tan carnívoros, tan llenos de violencia que algunos nos gustan mucho en el videojuego? No debería, porque si seguían la historia, en la historia casi no hay fatalities, porque si matan a uno, pues como sigue la historia, entonces, realmente no debería haber tantos fatalities, si acaso, pensando en la historia, a Sub-Zero, y a Shang Tsung, a Goro, y ya, nada más, tendríamos la opción de esos, para tres, tres muertes para tres fatalities, porque si no, se empiezan a meter con la historia, y pues ahí, o sea, no van a matar a Sonya Blade, cuando Sonya Blade está hasta, hasta en el Mortal Kombat 11, entonces, no deberían salir tantos fatalities, al menos, si sí, por historia, al menos eso es lo que yo creo. Pues yo creo que también lo van a hacer para un público más general, entonces, a lo mejor ahí incluso le bajan la clasificación, ¿no? Por ejemplo, en México, de un C, a un B15, igual. Yo, yo, yo esperaría que sí, mantuvieran el tono elevado, o sea, yo creo que, Logan, por ejemplo, de, por decirnos, esta película, que, que fue C, y que más o menos tiene que ver con nuestros gustos geek, este, slash ciencia ficción, creo que, eh, es buena porque, al ser una película para adultos, eh, evitan muchos, este, muchos problemas de censura, muchos problemas de, de detenerse, entonces, a mí me gustaría mucho que la película fuera, fuera un tono muy elevado, fuera un tono muy violento, pero creo que Jerry le da el clavo, no pueden hacerlo por el tema de, de la narrativa, no puedes andar matando, personajes, este, pues cada, cada dos minutos en pantalla, como pasa en el juego, ¿no? Entonces, vamos a ver qué pasa, y, este, y otro anuncio que se dio, creo que ya no es tanto para mencionarlo, lo tocamos fuera del aire también, este Jerry y yo, este, prácticamente está, este, definido que Robert Pattinson va a ser el nuevo Batman, sí, el nuevo Batman, un comentario así como que rápido, no es para cerrar el podcast, está adelante. Bueno, ya fue vampiro una vez, ¿no? Ya fue mago. Sí, me lo imaginé, llegando así, al casting, así, aquí está mi currículum, ya fui vampiro, ya, ya también fui mago, este, me gusta trabajar de noche, exacto. Trabajo, por favor. Pero mira, creo que la alternativa también, porque estaba entre él y, ay, ¿cómo se llama el que le hace de bestia en, en los X-Men Nueva Generación? Algo Holt, se me olvidó, no me dice mi manera. ¿Quién Holt? Él, él, según, según yo, bueno, lo que leí, estaba entre ellos dos. Creo que sí le voy un poquito más a Pattinson, como para Batman, que a James Holt, como que... No, se llama Nicholas, Nicholas Holt. Ah, Nicholas Holt. Este, no sé, a mí sí me gustaba el Batfleck. Este, a ver qué tal, a ver qué tal le va, este, a Robert Pattinson. Pero es un rumor, ¿no? Supuestamente estaba... Es un rumor, en México, en Twitter. Supuestamente... Pero es un rumor. No, estaba casi confirmado. Decían, ellos dos. No, o sea, miren, seamos sinceros. O sea... Es un actor. Es un actor, pero su constitución física... No, no le da problema. No, es la de Batman. Batman. O sea, su, su, su cuerpo. Le daría más como un... Es el cuerpo de Batman. Le daría más como un Nightwing, que es como más ágil. Batman es más como de... Ándale, como Nightwing será muy padre. Pues Batman es como un tanque andante. Este hombre, no, no, yo no lo veo como Batman, la verdad. Me causó a mí... Yo apenas vi hoy la noticia y fue como de, what? ¿Qué? Bueno, pero también hay que ver esto. O sea, no hay que dejarnos guiar por la forma en que es el físico con los personajes, por ejemplo, en cómics o en otros encarnaciones con buenas interpretaciones de ese personaje. Digamos, Wolverine. Wolverine mide 1.60 y este Hugh Jackman cuánto mide 1.90 y está todo mame ahí. Pues, o sea, si tú vieras a Wolverine y dices, pues no, mejor le queda más, como decían a este, a Daniel Radcliffe, que es el que también se está mencionando para el nuevo Wolverine, le quedaría mucho mejor porque esa es la constitución de Wolverine. Pero, perdóname, Hugh Jackman hizo un papelazo, o sea, le quedó súper bien. Pues sí, pero estamos hablando de un actor con buenas referencias como Hugh Jackman. ¿Robert Pattinson? O sea, ¿qué película lo has visto de él? Cuando empezó Hugh Jackman tampoco era tan grande, o sea, Wolverine sí lo hizo crecer muchísimo. Por eso, ¿qué películas has visto de Robert Pattinson donde digas, no manches, su skill de actuación? La de agua para elefantes me gustó, o se llamaba algo así, algo de para elefantes. ¿Cómo agua para elefantes? Salí con Reese Witherspoon. Esa me gustó, y... Ay, es que no soy muy fan del Robert Pattinson. Este... No, no, no. Sí he visto otras. ¿Sabes qué me preocupa? ¿Qué? Que en su intento de ser serio como Batman, traía de vuelta estas caras que hacía como Edward Collins, en las que parecía que tenía dolor de estómago, necesitaba ir al baño, le había caído mal a la comida, o sea, a mí me encanta Twilight, o sea, es como mi placer culposo de adolescente, pero seamos honestos, el hombre no sabía actuar en esas películas, a lo mejor ha mejorado, a lo mejor, porque ha participado en un chorro de películas independientes, y eso también es lo que me preocupa, como por qué de repente hizo el salto de películas independientes que ya lleva un buen tramo de años haciéndolas a un blockbuster como es algo con Batman, ¿sabes? Bueno, Batman siempre se ha considerado como más, como la película de superhéroes como seria a realizar, o sea, que no, no nada más es un blockbuster, sino también es para gente que tiene dos actores. Mi mamá se llama también Marta. ¿Por qué? No. Pero si te das cuenta, por eso, por eso no gustó mucho ese Batman, a pesar de que a mí me encantaba el Batfleck, sí, la historia que le pusieron a representar a Ben Affleck no está muy buena. Yo no le echo la culpa a Ben Affleck, sino a la trama. Aquí tenemos dos caras de la moneda. Jerry siendo súper optimista y positivo y... No, es que quiero ver la actuación. Espero que sea un buen... Y yo diciendo por favor cálleme la boca porque siento que esto va a ser un chasco total. Yo creo que realmente el nombre de Pattinson a nivel marketing pega porque estamos hablando de él. Si hubiera sido otro actor de un perfil mucho más o un actor nuevo que no conociéramos, a lo mejor no se mencionaría tanto. Entonces, por lo menos, no sé cuántas películas van a salir, pero la primera que vayan a producir va a pegar por el nombre de Pattinson y ahí va a tener la oportunidad de trabajar en su físico. O sea, no porque... Yo creo que no es un tema aquí de que... Nada que no... O sea, no es discriminarlo como bien la mencionan, es más bien este... Pues... Tienes que buscar la complexión, o sea... Es entendible. Entonces, este... Vamos a ver qué pasa. A ver. Peor que Adam... Que saque... Saque un Jared Leto. Que haga un Jared Leto. Haciendo jokes. O sea, eso es como lo que... Es mi más grande miedo en estos momentos con Batman. que pase lo mismo que pasó con Jared Leto. Porque en otras películas de Jared Leto no lo ha hecho tan mal, de hecho. no me parece que sea un terrible actor como parece que es en Suicide Squad. Entonces... Me da miedo que pase lo mismo que con él. La verdad. Mira, peor que Val Kimmer y George Clooney no va a ser. Bien, eso sí. O sea, peor que el el batipezón de los trajes no va a estar. Ya con eso al menos puedes saber que no va a ser el peor de los Batmans. Pues a ver qué pasa. Sigue siendo el rumor. Ojalá que para el próximo podcast tengamos un poquito más de claridad en el tema. Pero bueno, ya hay que cortar porque... Una cosa antes de que nos vayamos. Una cosa antes de que nos vayamos. Dale, amigo. ¿A quién les gustaría a ustedes ver como Batman? ¿A quién pondrían de casa? Yo quiero ver ya a Mark Ruffalo de cualquier personaje desde su peor de Fortachón. Yo ya quiero ver a Hulk. Entonces, ya cualquier cualquier personaje que merezca una complexión de tanque, yo soy fanático ya de Mark Ruffalo. ¿Es Mark Ruffalo de Batman? O sea, lo hice muy bien de Hulk. Me gustaría verlo aunque sea en un casting de Batman. Pero bueno, es un sueño guajiro que a lo mejor no hace mucho sentido pero me llamaría la atención. ¿Tú, Eze? No sé, déjame pensarlo. La verdad es que yo era muy feliz con Ben Affleck. Y también me encantaba, ya sé que a ti no te gusta, pero a mí me encantaba Christian Bale. O sea, para mí Christian Bale era como él, Batman, ¿sabes? El Batman, Michael Keaton. O sea, para mí él era como... Sí, él era Batman. Y pues, Bad Affleck no me molestó en absoluto, me gustó muchísimo. Entonces, yo ya era muy feliz, no sé por qué rompen mi felicidad tantas veces recasteando a Batman. pero una vez como estas propuestas de los fans que hacen para el cast de actores y yo sé que igual está como bastante flaquito, pero Ben Barnes, no sé si lo ubican, que es el que sale en Príncipe Caspian en las Crónicas de Narnia, que es el Príncipe Caspian. no sé, a él sí le veo cara de Bruce Wayne, entonces... Es que Bruce Wayne es... No es fácil, no es fácil encontrar un actor amiga. Qué legal de Bruce Wayne, no, está difícil. Tiene que ser como bastante playboy y al mismo tiempo que como serio, está complicado. ¿Por qué Christian Bale? ¿Por qué? Pues a ver, por último, fanáticos de Game of Thrones son ustedes, nada más, díganos dónde pongan el capítulo final el próximo domingo. Pues en la plataforma de HBO, que siempre se cae, estoy harta de su servicio, ya lo cancelé, nada más lo compré el mes pasado y este mes para ver Game of Thrones y ya lo cancelé porque cuando se estrenó el primer capítulo de esta temporada, se cayó la plataforma y hace, no sé si el no, hace dos capítulos se volvió a caer el domingo, entonces, HBO, HBO, por favor, si alguien de HBO está escuchando esto, por favor, arregla tu plataforma, es horrible y siempre se cae, se traba, no puedes entrar, la comprensión del video es malísima, pero, ok, respondiendo a tu pregunta, Arthur, HBO a las 8 de la noche todos los domingos, bueno, este ya es el último capítulo. Y también creo que, creo que lo va a tener también Cinemex, ahí, lo pone, mejor voy a ver al cine, amiga, te quitas el coraje. No, voy a salir más enojado. Bueno, sí, capaz, capaz de que sí, pero bueno, amigos, pues un gusto agarrar con ustedes una semanita más, de verdad que, que divertido es hacer esta semana con ustedes, aprendo mucho, me divierto muchísimo. ¿Dónde los podemos encontrar? Ahí donde podemos, este, seguir sus opiniones, rants, quejas, amor, ¿qué redes sociales tienen amigos? A mí me pueden seguir en Twitter, arroba, bambieta, con doble T, y un bajo, ST. ¿Yerry, erry? Perdón, perdón, es que estoy abriendo el Twitter porque, no me sé mi Twitter, pero se acaba de grabar mi celular. Si no me equivoco eres, strife01c. Arroba, strife01c. Todo lo debía aprender. Y yo soy, estoy como, y de alguien bajo tweet, entonces vamos a poner a los Twitter en, en la, este, en la descripción del, del podcast. Pues bueno, muchísimas gracias por acompañarnos, qué buen programa, de verdad es que, ah, se vamos a hacer esto con ustedes. Cuídense mucho, hay muchos videojuegos para fin de semana, hay venta de Capcom también en Nintendo Switch, super juegos, su empresa, entonces, no hay pretexto, este fin de semana es que juegan muchos videojuegos, y nos estamos leyendo pronto en nacionpix.com, y todos los nuestros canales, ya tenemos Mixer también, chequenos en nacionpix.com, de nacionpix, ahorita sé que es puro FIFA, no me odien, pero, este, prometo que, no tenemos los juegos, este, para poderle, ahí, ahí jugar con ustedes en tiempo real. Fuerte abrazo, y nos leemos pronto. Bye.